Nastasia Urbano, 57 años, la legendaria top model española de los años 80 que cayó en desgracia y vivió en la indigencia, ve la luz al final del túnel. Según ha podido saber jaleos en primicia, su amigo Daniel Mirabal Gallego Díaz ha conseguido alcanzar la meta que se marcó a principios del mes de febrero. El experto, también profesional en moda, puso a punto una campaña en la web Gats, Fund Me donde solicitaba 6.000 euros para que la que fuera musa de Yves Saint Laurent pudiera pagar los tres meses de fianza de un pequeño apartamento donde vivir dignamente a las afueras de Barcelona. Ahora ese objetivo se ha conseguido despertando la alegría no solo en Mirabal sino en la propia modelo que ha reaccionado irradiando felicidad. Nastasia Urbano consigue 6.000 euros en la web Gats, Fund Me. Soy la persona más feliz del mundo y estoy muy agradecida y sobrepasada por vuestra amabilidad y amor hacia mí ayudándome con dinero para poder comenzar mi vida sin preocupaciones. A veces no puedo creer que esto me haya sucedido realmente. Que afortunada soy de tenerte, mi amor y gratitud no tiene fin. Y para siempre, vuestras palabras estarán para siempre en mi corazón. Por supuesto, muchas gracias también a mi amigo, al que adoro, por el tiempo y el esfuerzo que puso en esta campaña. Sin ti, Daniel, no sería posible. Gracias, amor, te quiero con locura. En respuesta al mensaje de Urbano, Daniel ha respondido. Soy el hombre más feliz del mundo. Finalmente hemos conseguido el dinero que soñé para Anastasia Urbano. Desde XFANMI me han dicho que la cantidad que pensé para ella ya ha llegado. Muchas gracias a todos. Habéis demostrado que el mundo de la moda es mucho más que luces, poses y cinco minutos de gloria. Y para todos ustedes que no trabajan dentro de este mundo pero que han ayudado a Anastasia, solo decirles que son los más importantes y que nos hacen mágicos. Tenéis el poder. Muchas gracias. La nueva vida de Anastasia Urbano según ha desvelado a este medio Daniel Mirabal, el instructor de toda la operación Anastasia Urbano. Anastasia está feliz. Le han ingresado absolutamente todo el dinero, se han portado genial y además han dado todo tipo de facilidades. Desde Estados Unidos se han puesto en contacto conmigo porque ha sido una campaña que ha tenido muchísima repercusión. Anastasia está exultante. Está feliz, ya tiene su apartamentito, pequeño, ha conseguido un aval, está con su perrita. Ella está como si hubiera vuelto a nacer. Ver esta publicación en Instagram o una publicación compartida de Anastasia Urbano, arroba nurbano518, el 23 de febrero, 2019 a las 1 y 21 de la madrugada PST además, expresa que su vida profesional también está en plena fase de cambios. Le he conseguido diferentes convocatorias para trabajos. Los editoriales que han salido se los he conseguido yo. Ha sido un cambio radical. Le ha cambiado la vida. Tiene un proyecto, tiene un futuro, está feliz, tiene una base económica. Es muy importante esto. Está feliz y es una mujer nueva, concluye. Ver esta publicación en Instagram o una publicación compartida de Anastasia Urbano, arroba nurbano518, el 23 de febrero, 2019 a las 1 y 22 de la madrugada PST. De la caída en desgracia de Anastasia Urbano, la vida de la modelo, que acarició el cielo con la yema de los dedos en la década de los 80 e incluso llegó a ganar un millón de dólares por 20 días de trabajo, dio un giro de 180 grados en los últimos años tras ser el foco de atención de diseñadores y marcas internacionales. La ruina económica la llevó a aceptar trabajos precarios para poder subsistir en su día a día, e incluso terminó durmiendo en el cajero de un banco en las calles de Barcelona, Anastasia Urbano en la actualidad y durante una campaña para YSL. Sin embargo, la perseverancia de su amigo Daniel consiguió que la modelo volviera a tener un hueco en los medios de comunicación, no solo generalistas sino especializados en moda. En declaraciones para este periódico Mirabal ha expresado que «todo esto se nos están yendo de las manos». Sabía que iba a pasar pero se están poniendo en contacto conmigo medios de comunicación de todo el mundo, Anastasia está desbordada. Ahora tiene un editorial de moda muy importante que va a salir publicado, televisiones que se han puesto en contacto. Fox, Univision, una televisión de Rusia. Muchas revistas de moda que la quieren de nuevo. La agencia Iconic Focus Model de Nueva York la quieren ya en su agencia, One Models de Londres, también. Más información, el trágico destino de Anastasia Urbano, de modelo estrella a vivir en la calle. Más información, el positives en el sur y al agencia. Más información, el circuito emusión email nunca se han puesto en contacto conmigo. Más información, más información, más información,engeb UA customers gustos que más te haniptado. Más información en la proyecto deентina Cárdenas,ٌ dentro de lasaciones de la historia. Más información, sí, muchas gracias.